En este momento ingresa Marco Bográn a los tribunales de sentencia aquí en la capital de la república y a enfrentar un nuevo proceso judicial por otra acusación presentada por el Ministerio Público. En este momento lo vemos que llega. Marco, buenos días. Un nuevo proceso judicial, Marco. Buenos días, sí. ¿Qué opina al respecto? Vamos a estar bien. Ajá, y eso es una causa por una supuesta hospedaje VIP. Correcto. ¿Trae toda la prueba, Marco? Todo. ¿Y qué opina sobre los otros procesos por los cuales ya ha sido condenado? Estamos en casación y tengo fe en que la verdad saldrá a relucir y se hará justicia. Sí, Marco, el pueblo hondureño en este momento lo escucha. ¿Qué tiene que decirle? Tengamos fe en el sistema judicial. Hay mucho que hay que mejorar, pero las cosas van a salir bien. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces a Marco Bográn, ex directivo de Inves, que en este momento ingresa aquí a los tribunales de sentencia de Francisco Morazán. Hoy se desarrolla el juicio oral y público, comienza el mismo en contra de él. Recordemos que ha sido ya condenado, encontrado culpable por algunos procesos, siempre por temas relacionados con la pandemia de COVID-19. Hoy comienza el proceso en el juicio oral y público por una acusación presentada en su contra por el tema de un hospedaje que se pagó durante la pandemia, en el cual supuestamente se habrían cometido algún tipo de irregularidades. En este momento está a la espera, Marcos, de ser trasladado hasta la sala de audiencia, el lugar donde comenzará este proceso de juicio oral y público. Ya van a ingresar, en este momento lo ven ustedes, a Marco trae varios libros, varias leyes, incluso cuadernos para hacer sus anotaciones. Lo ven ustedes aquí, a Marco Bográn, ya ingresando aquí a la sala donde van a permanecer para posteriormente ser trasladado hasta la sala quinta, donde se va a realizar el proceso de juicio oral y público. También ha sido citado el señor Alex Moraes, quien fungió en su momento como gerente administrativo de inversiones estratégicas de Honduras. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy y José Oseguera, voy a regresar con ustedes a Estudios Principales.